Gracias. En primer lugar, mi saludo al presidente Iván Duque, verdaderamente un gran amigo y un gran defensor del sistema interamericano, con un compromiso fuerte como ninguno con los temas de democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Y verdaderamente las medidas recientemente tomadas, como las que estamos refiriendo, así lo demuestro. El señor presidente sabe que soy secretario general colombiano porque él fue el que estimuló esta candidatura, así que mi doble y triple reconocimiento. Muchísimas, muchísimas gracias. Verdaderamente la decisión del gobierno de Colombia de otorgar el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos a casi dos millones de venezolanos es una respuesta ejemplar a la mayor crisis humanitaria que vive en las Américas. Señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque, señor presidente de la Confederación Mazónica Colombiana, Mario Latifi y distinguidos panelistas, la mayoría de nuestros próceres de la independencia que pertenecieron a la masonería, cuyos nobles propósitos de libertad, igualdad y fraternidad continúan motivando un buen número de los gobiernos de la región y a nuestra organización como principal foro político del hemisferio. Presidente Iván Duque, su valiente decisión al expedir el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es un paso adicional en el liderazgo que usted ha asumido en el manejo de la situación de las personas que han tenido que huir del hambre, de la miseria y de la represión en Venezuela. Colombia le ha demostrado al mundo su compromiso real con los migrantes venezolanos que viven en su territorio. Esta crisis multidimensional amerita soluciones creativas que atiendan a la realidad que vive cada uno de los países que reciben su territorio a estos migrantes. La fraternidad de la que su gobierno ha hecho gala, regularizando la situación de quienes ingresaron al país hasta el 31 de enero del presente año, nos enorgullece como ciudadanos de las Américas. El EPTB ofrece protección inicialmente de 10 años a la población migrante venezolana que vive especiales condiciones de vulnerabilidad por su propio carácter y lo hace de forma ordenada y bajo criterios jurídicos precisos. Estos beneficios que adquieren los migrantes tras la expedición de la medida implican a su vez una serie de derechos y obligaciones que deberán cumplir. Nos complace que una propuesta de la Secretaría General de la OEA a través del Grupo de Trabajo para abordar la crisis de los migrantes y los pesqueados venezolanos en la región haya sido implementada de esta forma. Precisamente, en Medellín, durante la Asamblea General, fue que se planteó la urgencia de documentar a los venezolanos para protegerlos después de haber huido de su país. Como hemos expresado, es necesario que se crean las bases para un consenso en la región que permita mayor integración a los migrantes y refugiados venezolanos en toda la región. Estamos hablando de un éxodo de más de 5 millones de personas, el mayor de la historia regional. El hemisferio debe recibirlos, porque al ser víctimas de delitos de lesa humanidad y la emergencia humanitaria compleja más grande que tiene el hemisferio occidental deben huir a otras tierras para poder alimentarse y sobrevivir. La Secretaría General reconoce al Gobierno de Colombia y definitivamente aposa la implementación del Estatuto Temporal de Protección a través del Grupo de Trabajo y tiene más de dos años de experiencia atendiendo esta crisis con múltiples visitas a la región reflejadas en 10 informes con cientos de testimonios del destierro y de recomendaciones políticas para favorecer no solo a los venezolanos que han huido, sino también a los países receptores. Debemos estar todos comprometidos a la lucha contra la discriminación y la xenofobia. No puede haber lugar en el continente para agredir ni maltratar a otro por su nacionalidad y mucho menos cuando estas personas están en condiciones de vulnerabilidad. He tenido la oportunidad de ver y dialogar con migrantes venezolanos en territorio colombiano. He podido palpar de primera mano en ciudades como Cúcuta lo que para cada uno de ellos significa dejar atrás una historia de vida y emprender un viaje, en muchos casos, para quedarse en el país que los acoge, para construir una nueva realidad de la nada. El presidente Duque es su gesto a dar la mano a quienes padecen en su país. Debido a la crisis humanitaria debe servir de ejemplo a nivel regional y mundial frente a situaciones similares en otros lugares del planeta. Definitivamente, Colombia es un ejemplo para todos. Colombia ha sido un país de acogida, de calidez y definitivamente el ejemplo que usted da desde el gobierno es muy fuerte y muy contundente al respecto. La comunidad internacional debe absorber de esta dimensión moral, de continuar aposando su labor en este campo. Colombia y su gobierno padecen, como muchos otros países, las consecuencias inesperadas ocasionadas por la pandemia del COVID-19. Por este motivo, la generosidad de Colombia debe tener una respuesta de países u organizaciones multilaterales que cuentan con los recursos para apuntalar su ejemplo. En el 2020 se canalizaron 290 millones de dólares para asistir a los migrantes en Colombia. Para el presente año, esa cifra se debe multiplicar, más aún después de la adopción del estatuto. En el mundo, solo el drama humano generado por el conflicto armado en Siria, con 6.7 millones de habitantes refugiados, supera la situación venezolana. Sin embargo, en este año, el caso de Venezuela podría alcanzar una cifra superior a la de los refugiados sirios. Mientras tanto, un refugiado venezolano recibe 20 veces menos de apoyo internacional que recibe un refugiado sirio. Hace unos días, presidente, usted dijo, una actividad a la ONU que marcamos un hito histórico con este estatuto que representa el acto de generosidad humanitaria migratoria más importante a la historia reciente. Este es el triunfo de una nación con su solidaridad y se constituye en un genuino hecho de paz ante la tragedia que está viviendo el pueblo hermano venezolano. No podemos estar más de acuerdo con sus palabras. Desde la OEA continuaremos apoyando todo tipo de medidas que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los cientos de miles de ciudadanos venezolanos que han sido obligados a convertirse en migrantes. Muchas gracias.